Y algo que me gusta señalarlo y destacarlo porque no era común, pero que se ha vuelto felizmente frecuente en estos tiempos y en cada uno de los actos de presentación de las distintas localidades. Y lo decía hoy también nuestro precandidato a gobernador, Gustavo Bordel. Siempre hemos escuchado aquella frase de que los pobres son el futuro, pero siempre los jóvenes reclamamos y queríamos ser el presente. Y aquí están los jóvenes de San Junto también formando parte de este presente y comprometiéndose a trabajar por el futuro venturoso para todos. Jóvenes, hombres y mujeres que se suman a aquellos que con algunos años más puedan aportar y conjugar la fuerza de la juventud con la experiencia que dan los años para ser realmente un equipo de lujo, un equipo que realmente de trabajo va a saber concretar cada una de las aspiraciones de los habitantes de San Junto. Por eso le vamos a pedir a cada uno de los candidatos que quieran saludar a su comunidad para que hagan uso de la palabra, comenzando por quienes son los precandidatos a vocales suplentes y titulares de San Junto. Hola, simplemente de mi parte agradecer a la presencia de todos esta noche, a los vecinos de San Junto, a las autoridades de vecinos de los pueblos del departamento, a las autoridades provinciales y sean todos bienvenidos. Soy parte de la coalición y la verdad que es una satisfacción muy grande ver que muchas de las metas y proyectos que nos habíamos propuesto hace casi cuatro años cuando empezamos a reunirnos con el equipo de trabajo se fueron cumpliendo y queremos que eso nuevamente vuelva a ocurrir. Si bien se han dicho muchísimas horas, las cuales se pueden ver recorrer al pueblo, acompañados por las políticas del gobierno nacional, del provincial y municipal, San Junto ha crecido y seguirá creciendo en los próximos años. Esto quiere decir que queda mucho por hacer. Aparecerán nuevas necesidades y nos sentimos capacitados para responder y seguir adelante. Es por eso que necesitamos que nos acompañen. Sería muy importante para nosotros que les den su confianza en el paso a través del voto de las próximas elecciones. El paso del 9 de agosto. Y en la acción de general, que no es un granada más. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Simplemente gracias a todos por estar, por haber venido. Muchas gracias. Antes que nada, buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Y quería agradecerles en primer lugar a los intendentes y a los sectores concejales por haberme elegido, porque es muy importante. Es muy importante para los jóvenes. Es muy importante para seguir ayudando al pueblo, que siga creciendo y mejorar. También quiero invitarlos a los jóvenes a que nos presenten sus ideas, proyectos. Todos en la misma edición. Gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Quiero agradecer en primer término a mi familia. Estaba por allá, por allá, por allá, muy bien. Siempre se van algunas de buenas noches. Gracias a ellos. Gracias a todos por haberme elegido este espacio público para agradecer a Leo, que desde el primer día siempre confió en mí. Hemos trabajado hace años y siguen diciendo que eso me da mucha alegría. Quiero agradecer también a Pato por su presencia, porque hay que rescatar que personas como él, que tienen un cargo muy importante, siempre se acuerdan de lo mejor. Hay que decirlo y lo entienden a todos los intendentes. Gracias por venir a todos. Está en el cuarto punto y se ve la base. Y se ve lo bueno que es el trabajo en el mundo. También quiero saludar a todos los sitios que se van a quedar en el trabajo. Y bueno, simplemente recordarle que esta lección, es continuidad o cambio, pero el cambio que proponen es un cambio al pasado. La continuidad nos está transformando y es lo que está realmente ganando, no solamente el pueblo, sino el país y el país. Así que nos acompañen en agosto y el pueblo. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas noches. Gracias a todos por estar acá. Porque si ustedes, nosotros nos ponemos acá, si nos fueran por ustedes, a Leo por haberme convocado. Y bueno, que vamos a estar acá para recordar a todos los que más necesiten, con nuestros compañeros, para seguir adelante y para que esta punto día a día baila adelante. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias a todos ustedes por haberme venido, a los señores intendentes de todas las localidades, a la senadora, a la abrigo, a todos. Y bueno, esto es un grupo, esto va a ser trabajo, trabajo, más trabajo. Las cosas se hacen desde el este al oeste y desde el norte a sur todos todos. Así que los esperamos en agosto y en octubre para seguir trabajando juntos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. La verdad que estar acá es un estado divertido y ver gente que no quiere en este periodo difícil poder hablar sin sentir un poco de emoción. En primer lugar, agradecer la convocatoria a todas las personas que nos han acompañado siempre, las autoridades, a gente querida de mi pueblo y agradecer principalmente a este pueblo que me recibió hace 27 años y en el cual encontré gente que quiero, que me ha tratado, me ha recibido de lo mejor y me gustó la idea de que me convoquen por ello otra vez ya que he dicho que no, pero yo sé que desde el servicio uno puede brindar o lo que puede hacer es que cuando la gente llega, te pide, te lo recibe, de corazón, como no le hace, es suficiente. Así que a toda la gente querida que está acá les agradezco, como les decía en primer lugar y les pido que nos acompañen en el 9, que nos acompañen en el 25 de octubre y bueno, todos juntos por su gusto, los jóvenes, los que apenas pasamos a la comandad y un beso a mi comunidad. Buenas noches a todos, autoridades, bienvenidos a todos, les quiero agradecer que estén presentes y les quiero agradecer a los tres nuevos lugares por lo que me dio esta lista y lo mejor de todos en agosto y en octubre listados. Buenas noches, les agradezco la presencia de esta gente, de todos los compañeros que tenemos que amanecer y a la leos de la gente en la iglesia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos, autoridades en la provincia, en el conocido y bueno, gracias a los señores públicos del grupo del grupo de los teques, con la igualdad de la iglesia de la cima, señorita política junto a doctor Bajaré y Leo como secretario de gobierno. Para mí es un orgullo y un encanto de este lugar desde docente, así que quiero que cuente por mismo para todo lo que sea ecologar, cultura, educación, deporte y juventud. Estoy abierta para lo que sea, porque es lo que me gusta y lo que me hace feliz. Así que gracias a todos, por confiar en mí, a todos ustedes por seguir apoyando a este pueblo tan lindo y que va creciendo gracias a todos el trabajo en conjunto de los municipios y legisladores de la provincia. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches a todos, gracias por haber venido y bueno, y que nos acompañe para la próxima vez y vamos a hacer más publicismo, vamos a hacer más portaventos que salga adelante. Gracias, gracias por haber venido. Bueno, buenas noches a todos, gracias por haber venido esta noche. Agradecerle a León por estar estudiando aquí para poder seguir trabajando con él y seguir trabajando todos juntos para que el pueblo que nos acompañe. A la vista a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos y un saludo muy grande y especial para la familia que nos acompaña y ya te mando y ya te mando y te mando por estar en el ambiente. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos, muchas gracias por estar presente aquí esta noche acompañándonos y quiero agradecer a León y a todo el grupo de trabajo por seguir confiando en mí y bueno, quiero pedirles que nos acompañen y que vamos a estar trabajando para la salud. Muchas gracias buenas noches. Bueno, bueno, ante todo buenas noches, gracias por venir a todos los que han venido, no es fácil estar hablando acá delante de todos, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a este grupo, digo porque, o sea, el gobernador tiene todo, pero que, el sí, el gobernador que termina teniendo la última palabra en decir el sí o el no, es el intendente, así que, quiero agradecerle al grupo, pero, en potencial, también agradecerle al León por confiar en mí, por apoyarte, por valorarte, por respetarte, bueno, voy a hacer todo lo posible para que, para que todo salga de la misma manera, si las cosas se han bajado, habrá que intentarlo de vuelta, habrá que hacer algo diferente, no sé, ya lo vamos a hacer, pero, no va, no va a seguir pasando el mismo. Bueno, quería agradecerle también a los que no están acá del frente, que, sin lugar a dudas, hacen un trabajo espectacular en el día a día, eh, a lo que respecta, eh, a la lista, no es cierto, eh, no solamente, quiero agradecerle a los, a los concejales que integran esta lista, sino a los actuales concejales también, eh, que toda esta, toda esta iniciativa, todo este grupo se conformó, gracias a ellos. Eh, bueno, como habrá, el grupo que ha conformado, o sea, tiempo conformado, entre todo, pero que ha terminado desde, tanto decir, Leo, es un grupo muy variado, eh, somos de todo un poco, grandes, chicos, jóvenes, con experiencias, sin experiencias, profesionales, tras empleado privado, empleado público, eh, de todo un poco, donde la idea es, para ir a bancar, eh, todas las diferentes instituciones, las diferentes, eh, las diferentes clases sociales de todo el pueblo, eh, de, de manera que todas las, las únicas, me han pedido, la necesidad de que vayan surgiendo y puedan ser atendidas, eh, por ahí no es fácil, estar en este lugar, es una responsabilidad sumamente grande, eh, bueno, cuando, 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 lo debatí en mi grupo, y leo, eh, finalmente me lo único, eh, sinceramente, estaba en duda, eh, sin aceptar el, el cargo, porque, eso no es responsabilidad, eh, lo cual sustenté con mis familiares, lo más, lo mayor, acá he experimentado, mi viejo, mis tíos, mi hoyo, eh, y bueno, y, y, al final, terminé diciendo que sí, porque uno se puede sentir preparado para cualquier posición, pero, por ahí, de, de afuera, la gente mayor, se puede, se puede dar cuenta de cosas, que es lo mejor, cuando se ve, por eso, todo bueno, por ahí, mucha, eh, otra gente, eh, bueno, eh, ya, voy a morar de agradecer un poco, eh, bueno, quería decirles nada más, que estoy feliz de integrar esta lista, feliz de, de los compañeros que me tocan, feliz de vivir ese punto, y feliz de ser el señor Real Real Real, que sí, nada más, gracias.